¿Sabías que Olga de Amaral es considerada una de las grandes pioneras de la abstracción textil latinoamericana? Hoy te voy a contar un poco más sobre ella. Olga de Amaral nació en Colombia en 1932. Estudió textiles y diseño en la Academia de Arte de Cambridge, en Michigan. Su obra se relaciona con los discursos de la vanguardia latinoamericana, el renacimiento femenino de la artesanía, fiber art y la abstracción modernista y postmodernista. Ella, en sus primeras obras, utilizó principalmente fibras naturales como la lana, el algodón y la cea y creó piezas a gran escala en las que la textura y el patrón eran muy importantes. Con el tiempo, comenzó a experimentar con otros materiales como el nylon y el poliéster hasta llegar a incorporar elementos plásticos y metales preciosos como el oro y la plata en sus obras. Olga ha realizado cerca de 100 exposiciones individuales y ha participado en cientos de exposiciones colectivas en importantes instituciones alrededor del mundo. Actualmente, su obra forma parte de 24 colecciones permanentes en museos internacionales. ¡Qué buen trabajo ha hecho esta gran maestra!